Era su vacación para que lo hubiera despertado. Entonces agarré, le toqué el pelo, el brazo, con mis manos recolí todo su cuerpo hasta sus pies y no se despertó. Bueno, me senté a tomar mi desayuno y me fui. Faltó esa despedida y en estos días de Navidad que pasó hace poco, se siente mucho la ausencia de Fernando porque hay un silencio enorme en casa.